¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ya no hay lugar en tu pequeña mente Cada paso que vas, aunque vas para atrás, ya no podrás esconderte No paras, no paras de explicar, sos tan inteligente No te pienso escuchar, vos no sos mi papá, naciste para perderte Yo todo, todo saben que soy yo, todo No sos mejor que yo, yo no soy tu yo, yo ya no me importa más Yo todo, todo saben que soy yo, todo Me vendes o pagas, si venís o si vas, ya no me importa más ¿Qué miras? ¿Qué miras? Yo voy a ser como yo quiero ¿En qué frecuencia estás? Yo estoy en las demás Nos vemos cuando te mueras ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Ya no hay lugar en tu pequeña mente Cada paso que das, aunque vas para atrás, ya no podrás esconderte Yo todo, todo saben que soy yo, todo saben que soy yo, todo sabe